¡Uy! ¡Mi flor está muy seca! ¡Hay que regarla! Yo también tengo sed. ¡Oh! ¡El zumo de naranja! ¡Ay! ¡Me gusta mucho este zumo! ¡Oh! ¡Puedo regar mi planta con el zumo de naranja! ¡Así crecerán naranjas! ¡Aquí está! ¡Ahora solo me queda esperar hasta que crezcan naranjas! ¡Oh! ¿Y estas manchas? ¿Qué ha pasado con mi planta? Voy a intentar quitarlos. ¡Ah! ¡Hola, Barbie! ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Qué ha pasado con tu planta? Además, huele algo raro. ¡Uy! ¿Sabes? Yo he regado esta planta con el zumo de naranja, pero han aparecido estas manchas raras. Por eso he decidido quitarlas con el zumo de naranja, pero ahora huele mal. ¡Uy, Barbie! Venga, vamos conmigo y te enseño cómo cuidar las plantas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Espérame! ¡Aquí estamos! ¡Uy! ¡Qué bonito lugar! ¡Nunca he estado aquí! ¡Y esta casita roja, ¿qué es? Es un cobertizo para guardar allí las herramientas de la granja. ¡Aquí están! ¡Vamos a ver qué son! ¡Uy! ¿Y para qué se usan estas cosas? Este es el rastrillo, se usa para aplastar la tierra y hacerla así de plana. Esta es una pala, se usa para cavar la tierra. Y esta es la horquilla, se usa para el heno. ¡Toma, caballo! ¿Y tú me puedes enseñar cómo se cultivan las plantas? Primero vamos a cavar la tierra. Primero hay que cavar un hoyo. ¡Guau! ¿Y luego qué hacemos? Ahora vamos a poner allí una semilla. Ponemos aquí y tapamos. Para que no se seque la tierra, tenemos que agregar algo de Orbeez. ¡Uy! ¿Y qué son? ¡Uy! ¡Qué bolitas tan pequeñas! Dentro de un tiempo se harán más grandes. Y nosotras, mientras estamos esperando, vamos a hacer algo con tu planta. Primero vamos a quitar estas manchas. A ver... Ahora necesita agua. Mira, los Orbeez ya están listos. Sí, y ahora podemos regar nuestra semilla. ¡Ah! ¡Ha crecido un árbol! ¡Sí! ¡De nuestra semilla ha crecido un árbol! ¡Mira! Tú conoces los nombres de los árboles. ¿Cómo piensas qué tipo de árbol es este? Escríbeme tus ideas en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y poner un like. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!